Hola que tal amigos, soy Ulises entrenador vocal de Tecnicadevoz.com y en el día de hoy vamos a hablar acerca de como cantar una canción. Esta es probablemente la primera parte de una serie de videos que tienen que ver con como cantar una canción. Vamos a trabajar hoy lo que se llama la parte ligera de la voz, sea de pecho o sea de cabeza. Para cantar en contexto dentro de lo que una canción realmente pide. Yo por ejemplo puedo decir, como lo siguiente, vamos a ver, la canción no pide mas que eso, estoy comenzando, estoy tratando de establecer intimidad y decirle a alguien, escucha te voy a contar algo, no tengo que decir, I'm gonna make a change, demasiado peso en la voz, no lo necesito, esto es suficiente. I'm gonna make a change, once in my life, eso es todo lo que necesito. Ok, pero necesito un punto de cierre, un punto de apoyo, un punto en el cual mi voz no entra en pánico de la siguiente manera. I'm gonna make a change, comience a tambalear la voz, ok, y pierda la seguridad y se escuche demasiado amateur, por decirlo de alguna manera. I'm gonna make a change, once in my life. Necesito un punto de cierre, de seguridad, eso me lo va a proporcionar una G que voy a poner por delante, ok, de una vocalización. Puedo decir por ejemplo. Ok, escuchan esta característica livianisima de la voz. Incluso puedo hacerlo en I. Estoy pasando de pecho a cabeza. Dentro de la melodía. Ok, no quiere decir que no vaya a utilizar después ese sonido chesty, pesado. ¿Ok? Que lo puedo utilizar ya donde comienza el precoro o en los coros, ¿no? Follow the pattern of the wind, you know, cause they got nowhere to go. It's where I want, you don't know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking you to make this change. Ok, ese heart mix lo puedo utilizar para después. Para transmitir con toda la fuerza ese coro glorioso o lo que quieras. Por el momento utiliza esa voz bonita. I'm going to make change once in my life. It's going to feel so good. It's going to make a difference. Ok. Eso te lo da el go, 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 go. Ok. Practicalo. ¿Y qué más? Visita tecnicadevoz.com. Allá hay mucho material para que escudriñes, busques como un ratoncito en ese website que ha creado muchas cosas buenas para que te beneficies como cantante. Ok. Y aparte hay una caja que dice suscríbete en tecnicadevoz.com donde si tú te suscribes vas a comenzar a recibir buenas cosas directo a tu correo electrónico. Y no es basura, cero spam, solamente material de entrenamiento que solo reciben mis super vocalistas que están suscritos en tecnicadevoz.com. ¿Qué más? Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video más como este que cada viernes publicamos, danos un gustar y comparte este video. De esa manera yo sigo motivado. Oh, qué rico. Cada viernes y hago un video. Si no lo comparten, pues no me motivo. No es broma, pero realmente es la gasolina de este proyecto. Ok. Los quiero mucho. Mi nombre es Ulises Calvo, tecnicadevoz.com y nos vemos la próxima semana. Chao. Chau. Chau.